Agradecimiento y mi profunda alegría, en verdad, por este acontecimiento de arte. El oro que comes, que es como se titula, tiene esa impronta verbal, poética, metafórica, nos va a permitir realmente acercarnos a una dimensión de la experiencia humana que probablemente en estos momentos de suma tecnología, de tremenda digitalización y de una gravísima crisis ambiental es de suma importancia. Por este acontecimiento que nos permite confluir desde otras miradas, desde otras experiencias y poder atisbar aquello que nos une, aquello que nos enraiza con la dimensión de la tierra.